Continuo Los amigos habitantes de Esparta que eran esclavos del Estado controlados por el Estado y el control de la realidad que regresaba el Estado espartano como era la llamada Cristian o sea, sus jóvenes que estaban así en el Servicio Militar tenían que degollar hilotas pero sin que el dueño de los hilotas los dueños sino era castigado Organización Política Estado Militarista día a día dos reyes un rey administrativo y un rey guerrero dos reyes el señor de unidad sea el rey guerrero y el otro el rey administrativo Jerusia era en los ancianos el Consejo de Ancianos el Senado porque para ser anciano en este Estado tendría que haber sido un buen guerrero apellar la Asamblea de Ciudad todos los mayores de treinta años es por los magistrados fiscalizadores origen de los deportados según ellos Dovio Dios tutelar Ares se vivió tutelar Heracles ellos se creían descendientes de Heracles porque era Dovio Atenas la otra ciudad Política Atenas del Techo tuvo tres formas de política antes de la época clásica monarquía aristocracia los espáticos o sea los normos quimocracia comerciales con ello significa solo el legislador tiranía pisistrato y Lacón acá solamente logramos a pisistrato porque Lacón ya era muy terrible pues se vienen leyes terribles tenían Lacón robaban que cortaban la mano democracia democracia legisladores trístenes organizadores de la democracia organización social Ateneces no ciudadanos metecos los extranjeros los que no habían nacido ni eran nobles pero vivían en Atenas escabos estatales y particulares organización política al contado los ministros el GULÉ el Consejo de Ancianos el Senado la Iglesia Asamblea de Ciudadanos